Nos encontramos en Guernica, Valencia, donde Nicky Necos nos va a preparar un trago corto, donde la base principal, tequila único reposado. Interviene en este combinado, en este cóctel, el pimiento amarillo, romero, el chile, un poquito de néctar de agave, zumo de limón y, como no, el tequila único reposado. Primero ponemos el pimiento. Vamos a trabajar en Boston. Vamos a poner un poquito de chile, ese poquito nada más, será suficiente. Ahora cortamos, ponemos el romero dentro también y machacamos. Vamos a sacar las esencias de estos tres productos. Ponemos un poquito de néctar de agave, de casa tequila y la ceca. Es un agave cero calorías. Ponemos la medida de 7 centilitros de único. Mezclamos con el néctar. Fusionamos néctar con néctar. Ahí volvemos a encontrarnos el jarabe de néctar de agave con tequila. 100% agave. Y los hermanamos con el pimiento, el chile y el romero. Exprimimos medio limón, toque cítrico. Y con arte ponemos hielo. Y empezamos a funcionar la boston. Enérgicamente, para tener un resultado bien fresquito. La copa ya fría. Fuemos una decoración de la casa. Lo ponemos con cebollino. Es un cóctel energético. Y aquí tenemos el cóctel de Yellow Bell. Campana amarilla. Listo para probar. surroundings. La música es unido. La música es unidos. La música es unido. Milagros de lojas.